y tengo el placer de entregar nuestro pin de promesa para ganarle al cáncer de mama a esta mujer a nuestra embajadora en la detección temprana del cáncer de mama viena porque yo estoy segura que de verdad con tu ayuda vamos a poder salvar vidas hasta en un 98 por ciento de los casos si detectamos a tiempo el cáncer de mama es curable así es que bienvenida y muchas gracias paola a ti gracias a todos los que están en la fundación y bueno están salvando vidas me siento honrada se me puso la piel de gallina y todo gracias dios los bendiga reconoce las señales